¿Qué andan haciendo estas gaviotas? Que andan haciendo en la unidad del mar Andan buscando mitos de amores Ni dos de amores no encontrarás Si quieres vamos en mi barquito Si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Ay como brilla tu negro pelo Ay como brilla la orilla del mar Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Música ¿Qué andan haciendo estas gaviotas? ¿Qué andan haciendo en la orilla del mar? Andan buscando mitos de amores Ni dos de amores no encontrarás Música Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Música Ay como brilla tu negro pelo Ay como brilla la orilla del mar Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Música 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 Música